Bueno, hoy en el tip de emprendimiento vamos a hablar sobre practicar el no. Y dirás, ¿qué es esto? Ya no se ha vuelto tu ruleta. No. Tengo que decirte que muchas veces en nuestra realidad sabemos que hay cosas que tal vez nos digan no, pero aún así queremos intentarlo. Evidentemente aquí llegan los miedos al rechazo, al fallo de tu cabeza, de la película que tenemos aquí, que nos quiere proteger y entonces lo que te dice es, no lo hagas, te va a decir que no. No te arriesgues, ¿para qué? No te mojes el culete, ¿no? Porque ¿para qué exponerte si te van a decir que no? Pero en tu interior sabes que hay un 1% o un 2% o un 10% que te pueden decir que sí. Entonces, hacer las cosas desde este punto de vista de, hay una probabilidad muy pequeña de que me digan que sí, aunque lo más seguro es que me digan que no, hacerlo desde esta valentía, desde este no miedo a que te rechacen, desde el practicar el no, te da una fortaleza brutal. Para hacer esto también tengo que avisar que tienes que estar aquí muy bien amueblado, muy centrado, con una autoestima bastante alimentada y trabajada. Entonces yo siempre digo que practico el no muy a menudo. Cuando vendo, cuando hago una propuesta, cuando... Pero esto se puede aplicar también al tema personal, ¿no? Cuando haces una propuesta de tus amigos puede ser que te digan que no. O sea, cuando te expones, ¿no? Que posiblemente te digan que no y delante de todo el mundo que te digan que no, o sea, nadie le hace gracia, a mí por lo menos no me hace ninguna gracia, ¿no? Pero el decir, voy a probar, voy a ser valiente, y alimentar esa autoestima desde ole, ole, yo que me he atrevido, sabiendo que tenía muy poca probabilidad, pero aún así lo he hecho. Y la sensación, primero de ver la reacción de las otras personas, te va a hacer que conozcas mucho más las reacciones de las personas en general, te va a hacer que seas más empática, que no te lo tomes como algo personal, cuando la gente dice, oye, esta propuesta no me cuadra, oye, este, en mi caso, ¿no? Yo que vendo mentorings, que vendo mi programa de emprendimiento online, oye, pues en estos momentos no me viene bien, ¿no? Oye, es que no es personal, es que es su decisión y hay que respetarla. Y muchas veces ese no luego se convierte en sí porque han visto que soy una profesional muy buena o porque un día me he acordado de una información y le he reenviado a esta persona y ha sido como la gotita que ha colmado el vaso y ha dicho, ostras, esta tía es de confianza, ¿no? Y luego me la han comprado, ¿no? Pero hay que arriesgarse, hay que hacer cosas nuevas, hay que exponerse sin ser demasiado kamikaze, que yo siempre te digo que soy un poco kamikaze, y practicar el no. Sobre todo porque hay veces que te dicen que sí, pero lo más importante es porque cuando te dicen sí de una manera clara de, oye, que no me cuentes más, que es que quiero comprarte esto, es como, ¡guau! Es la leche, toda esta práctica, todo este no. Porque muchas veces cuando te dicen no, tú tienes que practicar como vendes, tienes que practicar la exposición, tienes que practicar la empatía, practicas un montón de cosas que cuando te dicen el sí, seguramente haya sido un cúmulo de práctica y de saber hacer. Así que aquí te dejo este tip. Practica el no porque te acercará mucho más rápido el sí. Espero que te haya servido y que me dejes aquí abajo qué opinas sobre este tip, si te da un pánico y no vas a hacerlo, o si vas a intentar hacerlo sabiendo que lo más probable es que te digan que no, pero que te va a traer un montón de aprendizaje para acercarte al sí. Un besazo enorme, que te iba a dar otro beso. Que espero que te sirva esta locura, pero que de verdad que a mí me sirve un montón, y que justo hoy, bueno, ayer hice una propuesta a un grupo de gente, sabía que me iban a decir que no, pero yo sabía que mi propuesta, primero que me iba a llevar mucho trabajo, que tanto si se dije, o sea, si me decían que sí, como que no, bien estaría, y que aunque era una exposición delante de todo el mundo que me iban a decir que no, pues eso, que hay que practicarlo. No me enrollo más.